Hola, hola a todos. Soy Eloisa Sariano Ávila de Artauta Argentina y les quiero hacer un desafío a todos. Que hagan una obra del artista que ustedes quieran, artista o escultor. De la técnica que quieran, pintura, escultura, collage. Puede ser un familiar, puede ser el artista que ustedes elijan. Tienen que mandar las fotos con el hashtag Arte en Cuarentena. Y yo en este caso elegí el de José Luis Bertot. Hice esta obra. No hace falta que copien una obra. Lo que hace falta es que representen una obra. Bueno, espero ver todas sus fotos por allá. Por cierto, acá les dejo acá las redes sociales de Artauta para que manden las fotitos. Espero ver todas sus fotitos por allá. Y besos. ¡Manos a la obra!